El Leganés empató a cero ante el Olimpiakos en Grecia en un partido que pudieron seguir aquí en Telemadrid. Era la primera vez que el equipo pepinero jugaba un partido amistoso en el extranjero en toda su historia y demostró buenas maneras ante un rival muy complicado, sobre todo en su propio estadio. Un buen ensayo para los de Pelegrino pensando tanto en la Liga como en la Copa del Rey. El Leganés empató a la Copa del Rey. El Leganés empató a la Copa del Rey. El Leganés empató a la Copa del Rey. Los cuatro han empató a las everas entre los de Pelegrino y el en el El Leganés empató a la Copa del Rey. El Vries y el Vasiles, hoy, se agonizan para primera vez con la nueva primera suave, porque se ha llegado a ser una gran parte. 10 minutos, el Vries va a ser el Vries, el Vries va a ser el Vries, el Vries va a ser el Tzimika. Este es el tiempo, se ha ido, es el primer de suave, debe de que se pierda una hora. Después de una gembara, el Vries va a ser el Vries, el Vries va a ser el Vries, y se ha llegado a ser el Vries. Cálito en la cintia, no se veamos. Lée y la cintia, la cintia y lo diálido aUSMATS, el MBETE en La Zola, en la Cintia. En su Cintia, la cintia y a la cintia. Lo deemos sin Feedback. Fin de la cintia de la cinta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!